Queremos comunicarles a los vecinos que hoy vamos a disponer de una nueva herramienta para todos los morderenses de la ciudad y de las colonias que tiene que ver con la transparencia administrativa, que tiene que ver con la tecnología y la posibilidad de aprovechar esta herramienta para facilitarle las cosas a los vecinos. Y con un espíritu que venimos llevando desde el primer día de gestión, cuando decimos que no hay nada que ocultar, cuando decimos que no hay nada que esconder y que nos manejamos con la verdad, esto en cierta forma corrobora este tipo de forma de gestionar, porque no solo que se va a poder pagar online, sino que también por vía internet, a través de la computadora, del teléfono, cualquier vecino va a poder ver todos los movimientos financieros de la municipalidad, los balances, va a poder ver cómo se va ejecutando el presupuesto municipal, o sea, los gastos presupuestados y puntualmente imputados, los recursos que ingresaron al municipio presupuestados y los que realmente se han recaudado, una serie importante de datos que creo que todo vecino debe tener. Es un gusto, hoy, después de un arduo trabajo, acompañado por la gente de Sistema, que nos brinda el sistema al municipio, como es Fernando Barllano y Liliana Galoppo. Agradecer también a cada uno del área de economía que pudieron colaborar con esto. Y bueno, gracias a Dios, este año pudimos lanzarlo, que es un sistema de bancarización electrónica, que es ayornar al municipio a las nuevas tecnologías, que es un primer paso, es un primer paso apenas de los que vamos a seguir dando, ya que se van a agregar más servicios para el pago y se va a ir sufriendo modificaciones a medida que vaya transcurriendo el tiempo para mejorar cada vez más este servicio. La gente que ya lo está usando por ahí, pagando algún otro tipo de impuesto, que sabemos que ya hace un tiempo que lo está haciendo, por ahí ya está más familiarizado. El que no, es muy sencillo, se va a publicitar a través de un video, en la forma como se puede ingresar. Por primera vez tiene que gestionar una clave, esta clave lo va a habilitar luego para ir viendo las deudas, a vencer que va a tener de lo que es tasa inmobiliaria y tasa de patentes. También tiene otra parte que es la parte de comercio, la tasa comercial, que se va a poder hacer en la inscripción a través de un formulario y las declaraciones juradas. Ese sí, sí o sí todavía se va a tener que pagar en ventanilla. Yo creo que esto, como decía, es una pena un puntapié de algo muy importante. Mucha gente ya lo estaba solicitando y tal es así que tenemos la experiencia que todavía no lo habíamos lanzado y ya había gente que empezó a pagar. ¿Por qué empezó a pagar? Porque en los cedulones de este año, si todo se fija, ya cuenta con el código LINK. Y la persona que ya está bancarizada y conoce más o menos el sistema, ya sabe el procedimiento, cómo tiene que hacerlo y lo empezó a utilizar.